Johnny Corrales es el secretario de la Cámara de Tecnologías de la Información. Él estuvo de visita en Pérez Celedón como parte del proceso para tener una zona de filmación en la región brunca. El funcionario fue claro que en todo este tipo de iniciativas la reducción de trámites juega un papel fundamental. Obviamente tiene sus espacios de tiempo por la burocracia que todo esto conlleva, que es específicamente uno de los puntos que queremos atacar. La simplificación burocrática, cuando son permisos de filmación, solicitudes, tarifas, homologar toda una región, es un proyecto muy grande. Entonces, mucho de lo que nosotros queremos lograr ahorita es toda esta simplificación, centralizarla a nivel de ventanilla única para eventualmente ligarla con la ventanilla única de Procomer. El respaldo que puedan recibir las empresas y los propios inversionistas que quieran colocar su dinero en proyectos en la zona es primordial para convertir iniciativas en realidades que vengan a crear opciones de empleo. Darle a las empresas o inversionistas que traigan sus proyectos audiovisuales a la región un beneficio que en este momento no es fiscal o no es un tax rebate como lo tienen en otros países que por lo menos lo sientan a nivel de disposición y facilidad de negocio, que es algo que llama mucho la atención. Si tenemos la belleza de la zona, lo que podemos lograr con ello es atraer una inversión que esté dispuesta a colaborar con una región que necesita más fuentes de empleo y que además a cambio van a tener no solamente una locación privilegiada, sino también una simplificación de trámites que les va a agilizar mucho la situación a nivel de presupuesto. En el caso de una zona de filmación son múltiples los servicios que se pueden aprovechar por parte de los ciudadanos y con esto crear fuentes de empleo. Es eminentemente servicios. Podemos decir que es una industria enteramente ecológica, o sea, no necesita contaminantes. De hecho, muchas de las cosas que se buscan con el Free Inflation es tratar de homologar permisos y trámites que de alguna u otra forma sean verdes también. Esto va a ayudar a que venga más inversión en el caso, digamos, de hacer una película, para que las personas de la región sean los técnicos y colaboradores adicionales para poder hacer esta producción audiovisual. Muchos encadenamientos pueden surgir con este tipo de iniciativas. Una producción audiovisual conlleva más allá de solo luces cámara acción. Tiene servicios adicionales como hospedaje, transporte, alimentación y ya la parte un poco más técnica, pero no totalmente, que son transporte de luces, transporte de talento creativo, como actores, actrices, también directores. Muchas de las cosas que se están logrando para la atracción a nivel de Costa Rica, es por la gente, o sea, el talento que hay aquí para contar historias a nivel de técnica. La creación de una ventanilla única es una de las puntas de lanza dentro de estos proyectos.